Vamos a saludar a la periodista Ileana Leiva en medio de toda esta algarabía y el frenesí que ha generado en El Salvador que se ha venido a poner patas arriba, como se dice, con lo que va a suceder este día, ¿verdad? Es innegable el efecto que esto ha causado. Ileana Leiva, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlos y de hecho vamos a continuar hablando sobre este tema, Carlos, y es que nuestro colega José Delgado se desplazó hasta este hotel que se encuentra en la zona del Culebar Los Héroes donde decenas de personas se habían concentrado para poder recibir al campeón del mundo y ellos decían que era un hecho histórico, el fanatismo de muchos es muy grande y decían que prácticamente ese iba a ser el mejor día de su vida porque iban a poder ver a Leonel Messi y también al resto de los miembros del equipo Inter de Miami y ellos decían que permanecieron durante varias horas en este lugar para poder ver cuándo ingresara el equipo. Sabemos que en este lugar se había implementado un dispositivo de seguridad por parte de la Policía Nacional, pero la concentración de estas personas era tan grande que se tuvo que ampliar o más bien abrir ese perímetro para que todos pudieran estar en esta zona, ahí vemos parte de la multitud que se había concentrado todos con estos panfletos, algunas cartas, algunos carteles alusivos a Leonel Messi y precisamente ellos decían que aquí no se estaban concentrando solo quienes apoyan los equipos donde juega Leonel Messi, sino que de otros también, ya sabemos que muchos son del Real Madrid, por ejemplo, pero que decían que era algo que no se va a volver a repetir y que reconocen que es uno de los mejores jugadores del mundo y pues habían llegado hasta este lugar para poder vivir esta fiesta del fútbol por un hecho tan importante según ellos lo han catalogado. Y de hecho vamos a conocer parte de las declaraciones de algunas de las personas que se concentraron en ese lugar y que pues hablan de lo emocionante que es esta fecha para ellos y poder tener la oportunidad de llegar este día hasta la zona del estadio para poder presenciar este partido y poder ver a uno de sus más grandes ídolos. Vamos a escuchar más detalles. La verdad emocionada, creo que jamás pensé que iba a ver a Messi aquí en el país ni creo que haya pensado tener la posibilidad de poder verlo en un partido. Entonces muy emocionada. Uy, ante todo que juegue, poder disfrutarlo, que también la selecta pues dé un buen juego, que podamos ver el debut de Luis Suárez y pues ver a tantas leyendas que están ahorita dentro del Inter. ¿Feliz? Muy feliz. ¿Ahí era el estadio? Sí, sí, sí voy a ir al estadio, así que muy emocionada también. Sí, bien, la verdad que es de mi hijo, y venimos acá porque él es Team Messi, como él dice, entonces venimos y cumpliéndole el sueño a él de que gracias a Dios se dio la oportunidad y tiene la posibilidad de que quizás uno no la tuvo, que venga un futbolista en su mejor momento, por decirlo así, y aquí cumpliéndole el sueño a él, trasnochando, pero más que todo por él. ¿Cómo te sientes? ¿Qué esperas por el mañana? Bueno, mañana, gracias a Dios, Dios nos dio la oportunidad, nos bendijo para ir mañana a llevarlo a él, a ver el partido, pues, y más que todo ir a ver un espectáculo, y somos salvadoreños, pero igual, digamos, irá también a ver a Messi, Suárez, Busquets, Alba. Muy orgulloso porque él mejor viene al Salvador a viajar. ¿Por qué esperas tú por el día de mañana? Bien, porque sabemos que Messi va a ganar, y ajá. ¿Cómo crees que queda? Como uno, diez a cero. No, pues, la verdad que creo que va a ser el mejor día de mi vida, porque siempre soñé con este momento, y creo que mañana mucho, no soy el único, verdad, pero la gente que me conoce sabe que amo a este sujeto, y lo que genera él, y pues, nada, contento, porque mañana vamos a cumplir un sueño. Llorar de emoción, la verdad, cuando entro a esa grada del Estadio de Bucatolán, he llorado quizás de emoción con mi equipo, Alianza, pero lo de mañana no tiene precio. Espero en Dios que todo salga bien y que este recuerdo quede para todos. Bueno, y tenemos parte de las declaraciones y precisamente, pues, la llegada del campeón del mundo a El Salvador ha generado, pues, toda esta alegría en muchos aficionados que, pues, esperan poder llegar a ver el partido y también hay que mencionar algo muy importante, y es que las autoridades también van a tener un dispositivo en ese lugar y es muy necesario que todas las personas que asistan, pues, cumplan con las indicaciones que se les da a cada uno de ellos para, pues, evitar cualquier incidente. Así que es responsabilidad de todos acatar estas disposiciones para que este evento de fútbol se pueda desarrollar sin ningún inconveniente y que todo pueda convertirse en alegría, tal como han expresado su emoción todos estos aficionados que, pues, se concentraron en la zona del Boulevard de los Héroes y ahí tenemos parte del desplazamiento que se estaba realizando por parte del equipo Inter Miami y esta emoción que ha causado, pues, no solo se vivió en la zona del Boulevard de los Héroes sino que muchas personas también habían llegado hasta el aeropuerto internacional para tener, pues, esa esperanza de poder ver el desplazamiento de los diferentes futbolistas ahí tenemos precisamente la imagen de Leonel Messi cuando, pues, arribaron al aeropuerto internacional así que sin duda, compañeros, que, pues, un evento muy emocionante que viene, pues, a unir a muchos aficionados a este encuentro que han estado esperando, pues, muy emocionados desde que se anunció que se iba a dar este evento deportivo y sobre todo cuando se confirmó que Messi iba a estar participando en este encuentro futbolístico y ahora, pues, a esperar todos este partido que los ha tenido, pues, muy ansiosos y que, de hecho, cuando se dieron a conocer los precios de las entradas algunos estaban, pues, mencionando que eran un poco elevadas pero ya posteriormente los comentarios comenzaron a cambiar y ya decían, bueno, va a valer la pena ir a verlo no sabemos cuándo vaya a repetirse un evento deportivo como este así que sin duda que será masiva la cantidad de personas que llegue hasta la zona del estadio, compañeros Diana, pues, Lili, yo creo que todos hemos quedado sorprendidos ya sabíamos, ¿no? ya sabemos la magnitud del fenómeno que representa el argentino y a esto sumarle dos campeones del mundo porque no nos olvidemos que no solo que viene un campeón del mundo vienen dos campeones del mundo más está Busquets y está Jordi Alba campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 viene Luis Suárez también en fin, es todo un conjunto de cuestiones importantes que se han dado Beckham como tal, o sea, recuerda la historia de él no tengo confirmada la presencia de Beckham pero si viene también ¿será que no? bueno, no lo hemos visto, ¿verdad? no lo hemos visto ni se ha dado la gente se ha olvidado si viene Beckham o no si viene Antonella o no con los chicos en fin, toda la tensión se ha volcado sobre Messi y claro, los otros jugadores, Lili pero bueno, la recomendación como aquí hacíamos estar temprano en casa si se puede evitar salir porque pues ya vimos todo lo que esto genera Ileana y el tráfico podría complicarse así es, bastante complicado de hecho desde tempranas horas por eso es que las autoridades van a estar implementando un dispositivo de seguridad que ya Marcela Rivera nos va a ampliar la información más adelante respecto a cómo se va a mantener toda esta zona de los alrededores del estadio Juzcatlán y pues sabemos que también se amplía el perímetro porque pues hay muchas personas que siempre están buscando lugares donde poder estacionarse aunque lo mejor sería que pues paguen un servicio de taxi que lo lleve hasta la zona o que algún familiar lo vaya a dejar porque sabemos que pues es bastante complicado buscar pues un parqueo en ese punto y también pues ingresar hasta el propio estadio Juzcatlán así que lo mejor es llegar muy temprano y pues acatando como reiteramos las disposiciones de seguridad que se van a estar tomando en este encuentro precisamente para que se vaya a evitar algún tipo de incidente y que todo este evento se pueda desarrollar de la mejor manera y que pueda ser pues como ellos lo han mencionado los aficionados un momento histórico y que esté pues alejado de cualquier problema que se pueda dar y que todos puedan pues ingresar sin inconvenientes al estadio Así es, los alrededores, todo Se va a complicar, Iliana, perdón Boulevard, los héroes por razones obvias ahí está el hotel la 49 porque ese es el trayecto que ya estará trazado o ya estará señalizado para que el bus pueda pasar el Boulevard de los Próceres alrededores la calle ¿cómo se llaman? Las Amapolas la avenida Las Amapolas que va a dar también por el árbol de la paz que va a dar el árbol de la paz Las Amapolas Sí, gracias Iliana Leiva por tu informe vamos a estar más pendientes de tus reportes Un gusto